y los borrachos a la mano arriba ándale pues bueno pues hoy queremos saludar a Luis V a la banda de Jalteco para Elizabeth Rodríguez las chicas ingles bienvenidos hoy queremos saludar a los coquetos de la salsa ya estamos contigo Beto la banda de San José, California bienvenidos queremos saludar a mi compadre negro a la organización Scorpios queremos saludar a mi canal el sonido caballero X a producción Escuacuá ándale a la banda de ándale pues vamos a comenzar nada más y a menos con la música que hemos traído a través de la Ciudad de México para saludar a los chamacos que nos acompañan hoy vamos a tener cumbias vamos a tener salsas vamos a tener guarachas como lo hacemos allá en la Ciudad de México vamos a iniciar a calentar los motones dentro de la música de ritmo y sabor el número se llama y se titula vamos a iniciar con un clásico y queremos que la banda comienza a bailar queremos que la pizza se comienza a llenar sabroso papá como dice la banda revuelta como dice que de la banda de la Argentina ya estamos contigo besos sí señor la banda revuelta hoy y siempre para saludar a mi canal estrella caribe gracias sí señor es el Drexiboy y su Shakira contigo besos de coraza gracias para mi niño y escena siempre fieles al barranco de coraza gracias como dice chula, clave y toda la banda sí señor llegó publicidad desde Arrillo Robertico llegó publicidad desde Enigma allí en Los Ángeles, California contigo besos gracias como dice ahí está ahí el CD y su corazón cubano ándale pues ándale azul para mi canal en el mocho hoy estamos contigo besos sí señor sube de papa ya estamos contigo barranco de coraza sí señor uno dos y tres tengo producciones cantanero estamos contigo dentro otra vez la banda como dice para mi hija aquí para mi famosa quesedia como dice como dice lo manda lo manda de filadelfia y hay que no triunfareros en barrio para la banda de mi mayor como dice el rey de chocolate y toda la banda sí señor así de amor hay que pequeña luna como dice llego en ese espectacular ahí es amigas y hay que ir conmigo conmigo sí señor como dice mi niña la chica santanera contigo venta de coraza para poder latino ya no se acompaña la banda de Iván Adalmanado ya estamos contigo barrando de coraza sí señor como dice reproducciones ándale pues llegó el mío Michela y toda la banda como dice suba de coraza llegó Juanito Guadalvo y toda la banda ándale para su caprecita ya estamos contigo barrando ándale mocho ándale mocho para la banda de onza ándale pues y sonido extravaneza puro sabor como dice llego mi niña quédica ávila ya estamos contigo barranco sí señor ándale para mi chica elegante bienvenidos señoras y señores buenas noches queremos ordinar adelante que ustedes hoy se revienzan señoras y señores buenas noches sonido extravaganza para sonido caballero x llegó la organización los condos San Juanito Taragón la banda revuelta los ángeles en caras en barrios y toda la banda gracias mi carnal y cabeza de lápiz ándale pues bueno pues hoy queremos continuar adelante tenemos saludos para Lolis para el Blas Boy y toda la banda que nos está acompañando cómo no hoy le vamos a mandar un saludo a ellos rápidamente queremos agarrar nuestro estilo como usted ya nos conoce como la banda pues bueno damas y amenos nos ha visto a través del facebook a través de las diferentes páginas que nos hacen el favor de transmitirnos que nos ayudan con toda la banda de todos los lugares donde hemos llegado sí señor para todos los chamacos todos mis paisanos que hoy pues hemos venido en este gran programa para saludar damas y amenos a los clubes de baile a los chamacos que les gusta recordar como si estuviéramos allá en el barrio como si estuviéramos en Tepito en el barrio de la Menche como si estuviéramos en San Juanito de Aragón como si estuviéramos nada más y nada menos allá en la Martín Carrera el número se llama y queremos que la banda comience a bailar contigo Barranco Súbele papá mira como dice señoras y señores vamos a iniciar con la música del jefe vamos a iniciar con la música del señor Daniel Santos el número señal la banda de Juan Tepé queiga un sonido extravaganza mis canales gracias Pequeño Lulú se abre la rueda se abre la rueda se abre la rueda como dice ándale vamos llega otro mi canta Pancho San Fernando California la música con clase ándale pues ya estamos contigo Delmon si señor la barra compañía llega Roberto Rico y toda la banda si señor ya llegó publicidad Escarrillo gracias y mis hijados entrando estamos contigo Barranco gracias como dice ahora llegó Perinola Zúñiga Javi la banda de Juan Tepé Barrio Bajo ahí en la brecha siempre con Estrella Caribe gracias vamos llegó la bandota de los escorpios dice caos el negro y toda la banda ahí en Tezoyuca Michico Santanera vamos dice río Micheladas y toda la banda gracias saludos a los colombianitos desde Toluca ahí en Zapata cinco de Coraza sensación Barranco gracias la Barranco manía ándale bueno anda Rosita como dice lleva la banda revuelta gracias y que se prende el fuego Barranco subele yo la quiero bailar llegó mi banda revuelta ándale llegaron los esposos bonitos para Betty José Becerrín fresco California como dice todo el estado de ritmo colombiano la banda revuelta ahí en el camisar poca atención caballero panales un barranquazo de madraso dice vamos dice llego mi compadre bueno mi niña Rosita 100% chapelea un millón por ciento con quien dice ahí está mi canal ahí está producción es hoy y siempre como dice suelta la barrancó ahí está mi niña la chinita de coraza para ella ahora que se prende el fuego Barranco fuego más fuego más fuego suelta la vida como dice como dice como dice como dice mándale un barrancazo de madraso a mis aijados ahí está la organización escorpio ahí está en Pezoyuca hoy mañana y siempre ahora ahí está el famoso chino Zamora 10-4 hay una de Santa Cecilia de Paisaos ahí está apoyando el barranco de coraza como dice échale para la mirada llego la banda revueltos ahí está Lupita Amares y toda la banda gracias Lupita y Barrio de la sí Lupita Barrios ahí está mi niña la apreciada gracias parta en el pase ande Miguel todo el rico ande y ahí está el chato llegaron mis Hernán en los ventajas hoy mañana y siempre famosísimo Camara Vicky Parra y toda la banda gracias Vicky Parra ponte a bailar vamos como dice papá mira hasta que se cansen los chavacos sí señor ahora en los ángeles California ponen señas y firma la blanco como dice bienvenidos bienvenidos ahí están mensajados los Scorpios la banda de Tesoyuca Texcoco ándele pues vamos 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 dice ya se abrió la rueda sabrosa ándele pues llega mi niña la mujer maravilla por siempre y para siempre sonido extravaganza ahora acábala organización colombianito San Martín tengo gracias sonido Colombia Gabrielito Paredes mi carnal es todo y toda la banda gracias acábala para mi amor el saquina y el sexy boy apoyando el barranco de corazón como no y empezamos a sudar la cabina ya se va a empezar a prender en ese gran programa bienvenidos todo listo todo listo ya si señor de la banda se divierta que te quiero no me quiero equivocar mejor bailar y nada más y nada menos para la chiquita González que buena onda ándele pues ya llegó ya nos acompaña el clan de la putería le vamos a mandar un saludo con cariño a todos ellos en ese gran programa vamos a continuar con un tema y le vamos a ir rápidamente hasta el Perú de mis amores a la que la banda baile de todo un poquito el número se llama y se titula como dice como dice como dice yo quiero bailar contigo yo quiero vivir contigo yo quiero hacerte feliz señoras y señales son abuso agarrando pareja córrele y no te ganen a tu pareja súbele barranco mira ahora como dice papá anda la oruga vete a bailar oruga yo quiero vivir contigo como dice papá siempre feliz sí señor ahí era San Diego hoy en Los Ángeles sensación barranco y extravaganza como siempre el barranco sí señor subele papá como dice producciones cuacuacuac bienvenidos bienvenidos subele papá mira llegaron los pelones allí la ramos millón mi banda de ex aquel sí señor como dice Diego Diblos sabrositos estamos contigo barranco gracias para Juanito Dixapalapa Diego Dixapalapa del barrio Filadelfia Pati Nass estamos contigo gracias como dice Llega la familia carpinteros disbaizanos llega la banda de insectos salsianas sí señor como dice mamá saludos para los colombianitos aquí en Zapatá 5 sonido Colombia Gabrielito Paredes de parte del barranco Los Ángeles California gracias como dice llego mis bandas de los sals ya llegaron los sals contigo Beto Dixapalapa ándele ándele mucho Ándele Ángelica Ávila mi niña la mujer maravilla haciendo la diferencia contigo barranco de corazón sí señor llegó el Pachuco Saldillán Mosco de la Peche Silvio Aprendo Osorio Monsi hay en ese barranca de madras gracias como dice mamá mira yo quiero bailar yo quiero bailar contigo súbele yo quiero vivir contigo como dice yo quiero hacerte feliz yo quiero bailar contigo yo quiero vivir contigo último saludo ahí estamos peñones en las Ramos Millán y van a Dixacalco estamos hoy mañana y siempre y para siempre yo quiero ser maravilla manía hoy un saludo con procesador Manny Malbueno Guillermo el maquero aquí en ciudad de Cedricio subele papá mira papá dice bailalo para mi vecina la chiquita González allí en Nicomán siempre el sonido extravaganza de corazas sí señor ángale pues como dice ya estamos en vivo y en directo sí señor producciones Juan Juan gracias ahí está aquí un coqueto de la salsa la banda de San José sí señor como dice para las páginas de en unas cámaras de la pandilla Santanero TV ángale pues para sonido caballero ángale chinos amor a diez nueve llega la banda de los galleones aquí en Santa Cecilia Salipanta gracias presentándose la progresa nacional la rareza de la santa sí señor como dice para Sandy hasta hasta quiera que sea Luisito le mando un saludo a Luisito ángale saludo para el club esencia del sabor ángale ya estamos contigo barranco de corazón bueno pues queremos saludar al clan de la futería para Luz para el Bob para Robert Viri Galindo arriba a la futería le mandamos un saludo de la futería de la futería